De que sirve lo que me rodea, aunque tenga todo, siento un vacío sin ti De que sirve el aire que respiro, aunque sobrevivo siento que me ahogo sin ti Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar Solo me quedan fuerzas para soñar que tu volverás Porque todo me apunta, no me alcanzan las ganas de vivir Aunque todo lo intento, yo no entiendo por qué no estás aquí Aunque nada se da, no lo perfecto, tú lo eres para mí Te necesito porque sin ti no sé vivir De que sirve ver un nuevo día, si no hay alegría, solo quedan ganas de huir De que sirve el reflejo de la luna, tener una fortuna, si el amor se ha ido de aquí Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar Solo me quedan fuerzas para soñar que tu volverás Porque todo me apunta, no me alcanzan las ganas de vivir Aunque todo lo intento, yo no entiendo por qué no estás aquí Aunque nada se da, no lo perfecto, tú lo eres para mí Te necesito porque sin ti no sé vivir Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar Porque todo me apunta, no me alcanzan las ganas de vivir Aunque todo lo intento, yo no entiendo por qué no estás aquí Porque nada es eterno, perfecto, tú lo eres para mí Te necesito porque sin ti Te necesito porque sin ti Te necesito porque sin ti Hoy no sé vivir Música Música Ella me dijo tantas veces Dice yo ya no quiero verte Y yo no, no, quería aceptarlo Música Ella decía que no entiendes Puedo pasarte y así verte Y yo no, no, podía aceptarlo Música Te insistía que me de su amor y no era lo mejor Ya era tiempo de decir adiós Y vivir esta historia acabó Hoy que no están mis brazos Hoy todo es tan extraño Porque no será Que él despertará Que él despertará mi lado Hoy que no están mis brazos Hoy todo es tan extraño Porque no será Que yo era volver No, 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 no Música Ella me dijo tantas veces, pero yo ya no quiero verte Y yo no, no, quería aceptarlo Ella decía que no entiendes, puedo pasar días sin verte Y yo no, no Más que día Espero que se te cumplan todos, pues así es Te quiero loca, chau